Paloma, baby La short es fina, pero le gustan mafiosos Si estás con alguien es porque es muy poderoso No le gustan los gángsters falsos Está muy dura pa' tener atrasos Mil sellos cargadas en el pasaporte Tan simba que ya no hay quien la soporte Tiene su gánga, tiene su corte Y la respetan todos y todas suras norte Ah, ay, mamá, shigiri Ah, na kufa, hoy, wikiri Ah, ay, mamá, shigiri Conky, fire, moto, liquidy Ay, yo tengo que te tema Oh, mamá, te tema ¿Qué problema me infalle? Oh, mamá, te tema Me mata la curiosidad Oh, mamá, te tema Debe lo que ten allá atrás Oh, mamá, te tema Un choque de electricidad Oh, mamá, te tema Tipo, tipo, te tema Oh, mamá, te tema Ayatwende, te tema Oh, mamá, te tema Shukatini, te tema Oh, mamá, te tema Yeah, te tema Ya ni kama humepigua shoti Te tema Kipe migendisho ya roboti Te tema Ukutani adikwenye kochi Te tema Kwenye giza mamashika tochi Kataka kamenoga Oh, mamá, nakapandizi zabuko Oh, mamá, nakapandisha boda boda Oh, mamá, nakichoka kuchumumbo Oh, mamá Hey, ma, qué rica está Segura de hoy No va a pasar Hey, ma, si se queja, sé Hoy te lo exploto Live with me Ayatwende, te tema Oh, mamá, te tema Qué problema me va Oh, mamá, te tema Shukatini, te tema Oh, mamá, te tema Oh, mamá Ay, mamá, shigidi Ah, nakufa hoy Wikidi Ah, ay, mamá, shigidi Konki, fire, moto, liquidy Ayatwende, te tema Oh, mamá, te tema Tipo, tipo, te tema Oh, mamá, te tema Ayatwende, te tema Oh, mamá, te tema Shukatini, te tema Oh, mamá, te tema Ayatwende, te tema Oh, mamá, te tema Qué problema me va Oh, mamá, te tema Mematala, kurio, jirai Oh, mamá, te tema Debe lo que tiene allá atrás Un choque de electricidad Maluma bebe baby A ella le encanta el cash 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 Combinado con cus 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 Así que mueve el sopa tra 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 Como solo hace tu 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 A ella le encanta el cash 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 Combinado con cus 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 Así que mueve el sopa tra 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 Como solo hace tu 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 Maluma bebe baby Worldwide bebe